Iglesia Adventista del Séptimo Día de Montplumeri Presenta al Pastor Misael Silverio Con el tema, La Peor Tragedia Oramos, Padre Huevo Gracias por tu palabra En estos momentos creemos, oh Dios usar tu santo libro sin embargo reconocemos que no tenemos la sabiduría ni la suficiencia para entenderlo En esta hora rogamos la dirección del Espíritu Santo Quiero pedirte, oh Dios que cada palabra que yo emita sea dirigida por el Santo Espíritu y que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar y oerrecer tu voz Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Feliz Sábado ¿Cómo están ustedes? ¿Contentos? Yo estoy contento de estar con ustedes Para mí es un placer poder estar en Montgomeri y saber que voy a estar aquí por un día suponiendo Yo creo que el Señor hace las cosas hace tiempo y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en estos momentos Quisiera que todos sean bienvenidos de Manuela Graciela y los amigos que están con nosotros que son muchos y sean bienvenidos a la casa del Señor para la que puedan seguir visitándonos que la paz del cielo pueda acompañarnos Yo quisiera aprovechar para invitarles a la semana de poder, semana de oración que mañana va a iniciar Estamos aquí a las 7 de la tarde, a las 8, 8 y cuarto todas las noches esta semana haga un compromiso usted y su Dios de sacar ese tiempo para venir aquí a clamar por la transformación de Dios en nuestras vidas Amén Así que están todos invitados traigan sus familiares, sus amigos y mañana a las 7 empezamos a nuestra semana titulada Señor Transforma Así que no te quedes Finalmente quisiera, pues, mencionarles que al final, cuando estén saliendo que ya los están sacando de la segunda salida ellos van a poner en manos dos canastas con papelitos, papeles esos papeles tienen nombres de las personas que estamos trabajando y estudiando la Biblia o que vamos a estudiar con ellos Hay algunos de ellos que ya los conocí otros que no conozco y solamente los hermanos de la iglesia tomen papeles al final vamos a orar por esos papeles cada papel tiene un nombre y cada nombre es una historia es un ánimo para el cielo Así que, ¿cuál es la dinámica de oración? Yo la tarde vamos a estudiar un poco más pero yo quisiera que usted tenga esto pendiente Es un compromiso que usted va a hacer Al tomar ese papel no le diga a nadie quién es Tal vez usted lo conozca tal vez está aquí, está a su lado Usted toma el papel mira el nombre y se lo lleva y desde hoy todo este mes y parte de septiembre hasta que llegue el cuantos orgullón usted va a estar durando pero diariamente por esa persona es un nombre que usted va a tener no tiene que decirle a nadie quién es si usted en un momento desea el número de esa persona para llamarlo se acerca a mí o al pastor Michael y entonces vamos a dar el número para que usted le mande un mensajito estoy hablando por ti si desea pero la dinámica es que usted tome un nombre es un amigo, es un visitante que necesita oración por su familia por todo así que ¿se entiende? tome ese nombre manténgalo ocupado para usted y ore para que el Espíritu Santo toque su corazón ¿está bien? muy bien ahora sí vamos al texto bíblico Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 17 hasta el 26 como usted lo tenga dice un fuerte amén me gustaría que todos ahora estemos concentrados en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos 17 hasta el 26 otros evangelios narran la historia pero el hijo Lucas porque Lucas tiene un énfasis especial que yo quiero resaltar en esta mañana Lucas 5 17 hasta el 26 leo todo corrido dice el texto aconteció un día que él o sea Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico estaba cómodo no caminaba procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado levantaron con el techo y poniéndolo en medio delante de Jesús al ver la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar en sus corazones diciendo quien es este que habla de las femias quien puede perdonar pecados de nuestro Dios entonces conociendo los pensamientos de ellos le dijo que pensáis en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y alma pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho la camilla que tenía se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecomidos de asombro glorificaban a Dios y de temor decían hoy hemos visto maravillas vamos a estudiar este pasaje bajo el título la peor tragedia como se llama la peor tragedia 6 de agosto de 1945 el mundo nunca va a olvidar esa fecha exactamente a las 8 o 15 de la mañana las órdenes del presidente actual en ese momento de Estados Unidos Henry Truman estaba haciendo acatadas para usar la famosa arma nuclear llamada Green Boy en Japón lo demás es historia 166 mil personas perdieron la vida por esa arma y hasta hoy más de menos siglos después las consecuencias se sienten en Japón ciudad de Ochoa una tragedia terrible muchos perdieron la vida hoy día gente nace con problemas por las radiaciones que todavía se sienten por la bomba el mundo en que vivimos está lleno de tragedias constantemente podemos escuchar somos testigos de suicidios homicidios atracos a medio oriente como está metido en guerras cuantos inocentes mueren por las guerras civiles en países legos tragedias que invaden lo peor de todo es cuando una tragedia pues llega a nuestras vidas cuando se enferma un familiar cuando usted y yo nos enfermamos cuando muere un ser querido son tragedias que llegan son parte de la vida y como sufre uno cuando las tragedias los problemas llegan a veces sin esperanza la historia de hoy nos enseña de una gran tragedia la peor de todas el texto nos afirma que el hombre era un paralítico un paralítico es una persona que no puede caminar por alguna razón o otra sus extremidades ya no funcionan sus brazos sus pies se mueren y no pueden moverse se imaginan como es vivir sin moverse usted no puede caminar no puede mover sus brazos esta persona el texto nos dice que era un paralítico y el término médico que usa Lucas que Lucas era doctor da a entender que era crónico lo que este hombre tenía eran proporciones muy complicadas y cambios orgánicos difíciles así que este hombre no estaba bien este hombre posiblemente en su vida temprana cuando estaba más joven había vivido una vida desenfrenada había vivido según sus deseos no tenía control y pensaba que podía tomar el mundo por delante y llevarse cuando el ser humano está joven pues está en vigor y este hombre viviendo a los deseos tal vez algunos vicios placeres si es en nuestros días pues en discotecas bebiendo alcohol tal vez con drogas con mujeres el hombre buscó una vida terrible y ahora este hombre está sufriendo algo porque la enfermedad lo atacó lo alcanzó y estaba paralítico la vida en esos tiempos para un paralítico no era nada fácil hoy día si alguien está paralítico tiene esperanza hay sillas de ruedas hay toda la tecnología para usted hablar comunicarse usted desde su casa con un teléfono puede conectarse con el tubo el mundo si usted ha escuchado de Stephen Hawking el famoso científico él no se mueve pero hace de todo hace mucho hoy día la tecnología permite que un paralítico tenga esperanza pero en ese tiempo no existía nada de eso un paralítico dependía de la calidad de la gente de sus familiares que no siempre era lo mejor y vivir en una pequeña canilla a través de echa de palos con una tela era la suerte de un paralítico este hombre vivió una tragedia no podía caminar no podía moverse y más que eso le tocaba llevar algo peor en su tiempo si una persona era paralítico con una enfermedad tan fuerte se consideraba una maldición de Dios así que es muy posible que este hombre fue a los religiosos de su tiempo a sus pastores los falleceos que ya no hay más adelante les dijeron mira muchachos por tu vida de pecado tú estás pagando un castigo de Dios así que no solamente era el dolor físico no solamente era que no podía caminar era que estaba marginado sus familiares posiblemente le decían oye estás pagando la maldición de Dios tus amigos mira esto te pasa por no obedecer a Dios los religiosos te pasa que estás pagando el castigo te imaginas la tragedia no puedes caminar no puedes mover alguien tiene que hacer todo pero más que eso ser marginado ser rechazado que te digan eres una escoria no sirves mira como estás Dios te ha dejado esa era la tragedia de Dios su tragedia es como la que hoy sufre mucha gente no estás paralítico de tus brazos no tienes parálisis de tus pies pero es posible que tu corazón esté seco por dentro tu familia está destrozada en tu trabajo te rechaza sientes la marginación de alguien te sientes oprimido por el pecado y como el paralítico tienes una tragedia tal vez estás enfermo o enfermo tienes un hermano que padece de una enfermedad este hombre un día escuchó hablar de Jesús ¿qué pasó con este hombre? él escuchó hablar de Jesús y él escuchó que Jesús sanó un leproso cerca de su casa en la pernaú la lepra era la enfermedad más temible de la época es como decir hoy VIH que no tenía cura era una enfermedad terrible era algo tremendo y él pensó y dijo si Jesús tuvo la capacidad de salvar y de sanar a un leproso yo también tengo esperanza así que este hombre dijo yo necesito llegar a Jesús es necesario que yo lo vea porque si Cristo sanó a ese leproso yo tengo esperanza y el texto nos dice que cuatro hombres cuatro amigos le ayudaron lo llevaron de Jesús lo tomaron de su camilla porque él supo que Jesús estaría cerca pero cuando llegaron llegaron tarde todo estaba lleno la casa estaba completamente llena pero pasó lo siguiente vamos al texto una vez más no te olvides de este hombre ya vamos a volver a él él llegó llegó al lugar pero la casa ¿cómo estaba? estaba llena no podía entrar y ahora pasa lo siguiente lea conmigo una vez más en el siglo XVII un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados ¿quiénes? los fariseos ¿quiénes estaban ahí? los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba ahí para sanar para la ocasión ahora se puede interesante Jesús estaba en Capernaum Capernaum era un pequeño pueblo cerca de Galilea en Galilea toda la gente había llegado al Nura y tal vez puedas imaginarte la expectación que esto causaba Jesús estaba específicamente en la casa de Pedro y yo imagino a Pedro en ese momento tú se imagina que Jesús vaya a llegar a su casa ¿qué no te hace? hay que limpiar hay que barrer hay que cortar el pasto que está cerca hay que buscar muebles va a llegar toda la gente de Montgomery va a llegar la gente de Milbrook va a llegar toda la gente a la casa ¿qué usted hace? pues va a los vecinos busca sillas va a Walmart y comprar sillas Jesús está llegando y Pedro le va a poner su casa lo más linda posible para que Jesús llegara yo imagino las bendiciones que Pedro recibió al abrir su casa para Jesús y predicar su palabra ¿usted cree que Pedro fue bendecido? pues yo lo creo ¿le gustaría a usted abrir su casa para que se predique la palabra? para un grupo pequeño tal vez ay se rompen los muebles no importa Pedro no le importaba eso abría su casa y la gente llegó el viaje era lejos el texto nos dice que la gente llegaba desde Jerusalén hasta Capernaum Capernaum no está por aquí aquí arriba ¿pueden ver? y a veces viajaba desde Judea hasta allá Galilea y Capernaum era un viaje lejos y los fariseos y doctores de la ley estaban mayormente aquí en Jerusalén porque Jerusalén era la capital de Palestina que era todo esto aquí así que ahora ellos tenen que viajar y como ellos no pasaban por Samaria porque para ellos era una guerra maldita ellos se iban por aquí toda la costa todo el río y llegaban aquí yo imagino tal vez si fuera en nuestros tiempos comprar tickets de aviones para viajar porque en ese tiempo no había aviones se viajaba como caminando en caballos así que esta gente enfrentó el viaje fue una reunión planeada no fue algo que se hizo al azar Pedro planeó la reunión en su casa por eso el paralítico sabía que Jesús estaba en ese día y Jesús llegó pero mira la diferencia el paralítico llegó porque necesitaba salvación llegó porque estaba enfermo pero aquí entran en escena otros hombres que son el punto especial de Lucas los fariseos y doctores del aire ¿quiénes eran esas personas? los fariseos eran un grupo de separatistas que se creían más altos que los demás y ellos siempre aparecen en los evangelios en contra de Jesús los doctores de la ley tenían como función enseñar al pueblo la palabra pero ellos eran hipócritas y siempre estaban detrás de Jesús para culparlo y maltratarlo el paralítico fue porque buscaba salvación pero los doctores de la ley estaban buscando a Jesús para destruirlo para acusarlo y ahora el texto nos dice que Jesús está enseñando y el poder de Dios está con él para sanarlo una pregunta para sanar ¿a quién? dice que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar ¿para sanar a quién? si usted lee con detenimiento se da cuenta que Lucas está diciendo eso justamente después de mencionar a los fariseos y a los doctores de la ley en el texto en español dice sanar pero en el texto original griego aparece en forma de personal autos quiere decir ellos el texto está diciendo el poder de Dios estaba con él para sanarlos ¿sanar a quiénes? a esos fariseos y doctores de la ley que estaban detrás de Jesús para culparlo Lucas tiene en mente a esa gente porque Jesús también quiere salvarlos por eso Lucas cuando escribe hechos dice que muchos fariseos y doctores de la ley guardaban la fe a veces creemos que Jesús no quería salvar a esos hombres Jesús también los quería salvar ellos tenían una tragedia ellos no creían en Jesús ellos creían que estaban bien y que no lo necesitaban y llegaron con esa suficiencia con ese orgullo pero el poder de Dios estaba con Jesús para también a él darle vida eterna es posible que tú llegues a la iglesia una y otra vez conozcas la doctrina sepas todas las cosas pero tu corazón se endurece la voz de Dios como los fariseos vienen porque tienes costumbre un compromiso pero tú dices yo ahora no tengo que entregarme al Señor el poder de Dios está para sanar Jesús no solamente quiere salvar a aquellos que van con necesidad también aquellos que no tienen fe Jesús quiere salvar más estás llegando a la iglesia sin fe deja que la palabra de Dios entre a tu corazón Dios pondrá fe en ti tú puedes venir a la iglesia sin deseos de buscar al Señor solo por venir estos fariseos llegaron así y el texto dice que el poder de Dios estaba ahí para sanar la casa se llenó Jesús enseñó y ahora llegan los hombres con el paralímpio ¿recuerdas el paralímpio? ¿lo recuerdas? todo estaba repleto la sala la galería los aposentos el comedor todo estaba lleno no había lugar para entrar los invitados especiales los fariseos estaban ahí al lado de Jesús la escena era la siguiente Jesús en medio los discípulos a su lado y los invitados especiales fariseos que llegaron en los mejores carros en los aviones de primera clase ellos llegaron bien vestidos ellos estaban ahí viendo a Jesús diciendo en sus adentros nosotros no lo necesitamos somos los doctores conocemos la doctrina conocemos todo vamos a ver que dice este hombre ellos tenían una tragedia ellos creían que estaban bien ellos no creían no querían aceptar su condición pero por otro lado llegó este hombre y cuando llega traído sus amigos están en la puerta no hay como entrar y alguien sugiere rompamos el techo si fueran nuestros tiempos ese hombre tiene problemas porque romper el techo hoy es difícil pero en ese tiempo los techos eran solo de paja tal vez algo de barro y palos así que no era difícil derrumbarlos los hombres suben el hombre sube con ellos y el texto nos dice que nos bajen de frente de Jesús cuan grande fue ese hombre que tan grande fue esa abertura en mi país hay una palabra no se la conoce fue un boquete ¿la han escuchado esa palabra? fue algo grande y este hombre cayó y ahora cuando cae imagínense el texto nos dice que cuando Jesús vio la fe de estos hombres la fe de quienes de estos cinco hombres que estaban haciendo una locura estaban rompiendo un techo estaban desmarrando una casa que no era de ellos y ahora caen de Jesús y cuando Jesús ve la fe Jesús lo perdona nunca alguien ha hecho un acto de fe y el Señor no corresponde a la fe Jehová premia el esfuerzo humano tal vez tiene tienes meses años orando por tu esposo para que se entregue al Señor no pierdas la fe querida porque Jehová premia tu esfuerzo tienes años orando por tu familia tus hermanos un vecino no pierdas la confianza Jehová premia esa fe y en su momento Dios va a derrumbar el corazón estos hombres tuvieron fe Dios vendió su fe y Cristo lo perdona pero un momento se equivocó Jesús cuando Jesús perdona al hombre pero el hombre viene paralítico si fuera yo que le digo pues sánate pero Jesús que está haciendo lo está perdonando porque porque Jesús es el ser que puede ver lo que está en tu corazón la tragedia del ser humano la peor tragedia del ser humano es que entiende que para ser feliz lo que necesita es salud lo que necesita es un mejor trabajo lo que necesita es una casa nueva un nuevo carro una función económica tener otro estatus aquí cuánta gente pierde su salud pierde su familia buscando cosas materiales la peor tragedia que el ser humano vive es el corazón lejos de Dios este hombre venía paralítico y la gente estaba esperando que Jesús lo sanara pero Jesús no está mirando lo que está afuera tú estás preocupado preocupada por las cosas materiales y tal vez te arrodillas y le pides al Señor que te ayude Dios lo puede hacer de paz no lo vas a dar pero la mayor tragedia que está en tu corazón es que tú no tienes el perdón de Dios es que tu corazón está lejos del Padre y necesitas el perdón de Dios y ahora Cristo conociendo el interior de este hombre conociendo que lo que más este hombre necesita es perdón Jesús lo perdona tú quieres el perdón de Dios tu amigo querido que nos visita tú quieres recibir la paz en tu corazón tú tienes que romper el techo y llegar a Jesús hermano querido tú tienes que romper el techo y llegar ante Jesús cuando el ser humano decide ir a Cristo como este paralítico como este hermano quiere buscar al Señor aparecen las barreras este hombre no tenía como llegar a la casa era paralítico pero Dios que hizo buscó cuatro amigos para que lo llevaran yo debo decirte algo amigo querido hermano mira bien quienes son tus amigos jóvenes que me escuchan niños adolescentes miren bien quienes son tus amistades si tu amigo no está dispuesto a romper el techo contigo para llevarte a grito no es tu amigo si tu amigo es el que te invita para para ir a la fiesta para hacer cosas malas piénsalo bien amigo que me escuchas la iglesia quiere brindarte amistad para romper el techo juntos y llegar al Señor tú tienes que buscar amigos que te lleven a Cristo porque es una barrera que el enemigo pone de que no podemos llegar cuál es tu barrera Dios nos ha puesto en este mundo para ayudarte a llegar a Jesús pero cuando llegamos a la casa donde está Jesús hay más barreras está la gente están las barreras religiosas están las barreras morales están las barreras sociales están los familiares que están diciendo no y tú quieres pero dice no el esposo que no quiere no se quiere casar barreras ese es tu techo tenemos que romperlo en el nombre de Jesús si tú quieres que el Señor te dé paz en tu interior hoy necesitas romper el techo en su nombre cuál es el techo que te impide llegar al Señor tu familia tu trabajo tus quehaceres tu esposo tu esposa tus amigos rompamos el techo en el nombre del Señor vamos a permitir que su poder nos dé las fuerzas para caer delante del Señor el texto no acaba este hombre recibió perdón y el pasario dice que estaba tranquilo perdonado pero ahora los fariseos entran en escena otra vez versículo 21 y empezaron a decir ellos quien es este que habla a las féminas que intenta perdonar pecados y Jesús conociendo lo que ellos pensaban les dijo que piensan ¿quién se imagina eso? que usted esté pensando algo y te sorprenda y te diga ¿qué tú piensas? ahora yo tengo la pregunta a ti el día que me escuchas ¿qué tú piensas de lo que Jesús está haciendo? Jesús quiere dar perdón Jesús quiere recaudar ¿y tú qué piensas? ¿cuál es tu cuál es tu reacción a lo que Cristo quiere hacer por ti? ¿recibirlo como el paralítico o como los fariseos tal vez decir ¿y quién es este para perdonarme? yo no recibo tu perdón yo soy bueno yo hago mis cosas bien yo soy bueno nuevamente yo pago mis vidas yo tengo mi familia soy honesto con mi esposa ¿qué tú piensas? aquí tenemos dos tragedias el paralítico llega porque necesita perdón llega porque su vida fue de pecado su vida fue difícil y tal vez aquí yo tenga personas que están como el paralítico que han llegado aquí porque están mal con el pecado sienten dolor en su corazón han ofendido a Dios y están llegando porque están buscando paz debo decirte que si vienes como el paralítico Jesús te va a perdonar pero también tengo personas posiblemente que están llegando a este lugar no con el deseo del paralítico sino como los fariseos aquí estoy pues mi familia viene conmigo vengo para aquí estoy pues mi costumbre llevo aquí estoy pues total para estar en casa vengo a la iglesia pasa un buen rato el poder de Dios está para sanar el texto dice que Jesús por la intención también de curar a sus fariseos de su orgullo de un corazón duro que no quería arrepentirse ahora los pregos les dicen que es más fácil hacer que es más fácil decir piénsalo bien está el paralítico ahí acostado y que es más fácil que yo le diga te perdono o te sano que es más fácil piénse bien te perdono o te sano que es más fácil te perdono porque si yo perdono no lo perdoné ¿quién se da cuenta? no tiene que pasar nada te perdono ¿qué pasa? nada pero te sano y no se para el problema Jesús quería salvar a esos hombres que no creían en él ellos no creían que Jesús podía perdonar ellos no creían que Jesús era Dios y Jesús le dice a ellos para que ustedes sepan para que entiendan y vean que yo puedo perdonar yo también lo voy a sanar y el texto dice que lo sanó y el hombre salió a alabar a Dios tal vez tú eres un fariseo de eso que no quieres entregar tu corazón al Señor pues no sientes tal vez no crees que tenga el rubén tal vez entiendes que estás bien Cristo te dice para que veas que yo quiero restaurar tu vida al paralítico levántate y alma ¿tú quién eres? ¿es un paralítico que has valorizado tu vida? ¿que el pecado está golpeado? ¿estás enfermo? que necesitas que necesitas y has venido a Jesús con tanto deseo que has roto el techo para llegar a Él Jesús quiere darte perdón Jesús quiere restaurar tu vida amigo querido hermano joven que no escuches Jesús quiere darte una vida nueva darte paz y al ver tu fe Jesús te perdona pero tal vez llegaste como los fariseos con un corazón no muy dispuesto a entregar con un corazón que entiende que está bien que no necesita el perdón de Dios que no tienes que entregarte al Señor renacer de nuevo ser bautizado que durante mucho tiempo te invita pero tú entiendes que estás bien como estás si has llegado así Jesús quiere mostrarte que Él tiene el poder para sanar tu corazón amigo el texto nos dice que todos aún estos fariseos que llegaron glorificaban a Dios si eres un maravilloso que has puesto tu vida muy fea en el mundo no es tarde para volver a ser no es tarde para entregar tu vida a Cristo la vez sea un hermano de la iglesia un joven que está dando pasos incorrectos que está haciendo cosas incorrectas hoy Jesús quiere perdón si llegaste a este lugar con tu corazón duro hoy Jesús quiere perdón no existe nadie que ha ido tan lejos donde Jesús no pueda llegar la peor tragedia no es carecer de cosas en este mundo es que tu corazón no esté perdonado y en paz con Dios donde estamos en esta mañana quisieran decir al Señor yo necesito tu perdón yo he andado mal yo he estado paralítico paralítica he estado haciendo cosas feas pero hoy yo quiero recibir tu perdón si así lo quieres ponme en ti donde estás y dile al Señor perdóname dile al Señor restaura y si tengo que romper el techo para llegar a ti lo voy a hacer porque yo quiero aceptar tu perdón en mi corazón un hermano un amigo quiere decir al Señor no tengas miedo ponme en pie Dios les bendiga Dios les bendiga alabado Señor si llegaste como ese paralítico que necesita clama con fe rompamos juntos el techo quitemos las barreras hermanos queridos abramos el corazón al Señor cuáles son las cosas que están impidiendo que nuestra vida se entregue a Cristo clama con fe Jehová hará la obra de tu vida si llegaste con poca fe con un corazón duro por el pecado porque durante mucho tiempo resistes la voz de Dios permite que el poder de Cristo traspase tu corazón y te dé vida eterna yo quisiera ver al frente a los amigos que quisieran que oremos de manera especial por ustedes quisiéramos elevar una oración especial para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y si alguien quiere pasar al frente diciéndole al Señor aquí estoy yo quiero tu perdón quiero que oren por mí te invito en esta hora para que te acerques y te acerques del Señor y permitas que ese perdón que Cristo dio el paralítico también puede llegar a tu corazón pasa al frente no tengas miedo espera que el Señor toque tu corazón también y podamos juntos recibir la paz de Dios los diáconos van a pasar con las canastitas también al frente vamos a orar por esas canastitas de manera especial pueden pasar ahora aquí están los nombres de los amigos y personas que estamos trabajando y que y que yo quiero que cada uno de ustedes tome un nombre nosotros vamos a orar por esos nombres también vamos a poder del Señor cada nombre es una historia es un alma y cuando oremos y usted esté saliendo usted va a tomar su papel y se lo llevará a su casa orando para que el Señor toque su corazón yo no quisiera orar sin ver a ese hermano esa hermana ese amigo pasar al frente y decirle Señor te mando una especial yo quiero recibir tu perdón si así lo quieres acércate el nombre del Señor permite que la paz del cielo que el corazón tuyo reciba paz y alegría cuando el perdón de Dios inunde tu ser hoy vivimos en la tragedia lejos de la muerte de Dios así que yo quisiera orar si un hermano es un amigo que quiere pasar al frente para que oremos juntos al Señor que es de tu oportunidad no tengas miedo solo queremos orar por ti para que el Señor continúe derramando su bendición de manera especial a la voz del Señor que si lo quieres pasa no tengas miedo a la voz del nombre de Dios a la voz del nombre de Dios a la voz del Señor a la voz del Señor a la voz del Señor hoy es un buen momento para renovar un pacto con Dios y pedirle a mi amor Dios quiere darme perdón otra vez vamos a orar para que el Señor te conozca hablamos con Dios Padre Santo y el de tu Dios aquí va tu pueblo de pie rogando perdón por nuestros pecados tal vez hemos llegado aquí como un paralítico con pecados con culpa con temores tal vez sin poder llegar Dios pero gracias porque hemos podido derribar el techo y ponerlos en pie y decir Jesús perdónanos yo te ruego Dios para que cada corazón que está aquí reciba el perdón que viene de Cristo Jesús Padre dale seguridad de la salvación a cada niño a cada joven a cada hermano Señor concédele oh Padre tu perdón te pido Padre porque si alguno llegó a este lugar como un fariseo como un doctor de la ley tal vez sin ningún sentimiento Dios de que necesita de ti yo quiero rogarte para que el Espíritu Santo lo toque de tal manera que reconozca su pecado y clave por perdón Padre bueno en esta hora queremos poner en tus manos estos nombres son papeles que tienen nombres oh Dios de hijos tuyos son almas oh Dios que necesitan salvación y Padre reconociendo que la salvación viene de ti reconociendo que sin el Espíritu Santo no hay salvación estamos poniendo en tus manos esta gente oh Dios y cada hermano va a tomar un nombre de estos haciendo un pacto contigo de orar diariamente por estas personas porque queremos pedir tu presencia y que tu Santo Espíritu toque estos corazones oh eterno Dios haz tu voluntad con ellos y permite que el esfuerzo de cada hermano de orar sea premiado por un corazón convertido a Cristo Jesús gracias oh Padre por que nos escuchas en el nombre de Jesús amén